Don't wanna be the American Idiot Don't watch and watch and I know we are TikToks para perder el tiempo TikToks para divertiros TikToks para pasar un buen día TikToks para dar like TikToks para suscribirse TikToks para dar following Todas las redes sociales que hay abajo ¿Qué os parece si empezamos a ver Los mejores TikToks del día 25 de noviembre? ¡Allá vamos! Este no sé cuántas veces lo he visto ya Pero cada vez que lo veo Me sorprende la verdad Porque es que le ha hecho un puto agujero Al suelo, tío Dicen que los paraguayos somos feos Bueno, pues solo me quedan por hacer dos animales Me lo veo a nadie ¡Me la pido todas! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Qué haces? Que eres tonto, tío Tu papá te invita a sus tacos extraños De bistec o de costilla, algo así rico ¡Oh, hijo! Te voy a llevar unos buenos, buenos, buenos Ahí están en el centro Son de huevos de toro Están buenísimos ¡Uy, no, no, no! Ya se me antojaron unos mejores Si quieres unos ricos, buenos y baratos Tenemos que ir a la esquina ahí de Gustavo Vaz Están buenísimos Son de pito con caca ¡Qué asco, loco! En Francia Que a la mexicana Y dije, bueno, va a traer este jitomate ¿Qué es esto? Y trae frijoles ¿Qué es esto, loco? Bueno, yo voy a responder a este debate Un poco, no sé ¿Cómo nos gusta a los hombres que nos digan? ¿Cómo enamorar a un hombre? Papi, mi niño, mi amor Y es muy sencillo A los hombres de estas tres opciones nos gusta que nos digan Spiderman Y ya estaría A ver, chavales, eso sí que os tengo que decir una cosa Tenéis que tener todas las notificaciones activadas en la campanita Porque si no, no os van a notificar los vídeos Es muy importante Y dicho esto, seguimos con el vídeo Uh, la típica máquina de estas Con el gancho que suele no enganchar cosas Pero acaba de enganchar como dos botes de yakisoba, ¿no? Vale, cero Lo dicho Pero espérate ¿A quién se le ocurre hacer eso? Bueno, acabo de terminar de componer una canción Y se las quiero compartir Es un tributo a cómo me ha ido en este 2020 En cuanto a mi salud mental Vale Canción perfecta para el momento Sí, señor Uy Míralo al tío ¡No! Tenés que ser más serio en la vida Vos tenés que ser como yo Como mis amigos Mis amigos son todos re normales, boludo Claro ¡Adiós! ¡Me agarre el huevo con las puertas de mi crianza! Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? No puede ser verdad ver el papel No puede ser verdad Reglas de etiqueta Para no ofender a una persona Que te preparó un mal café Lo pruebas Y le dices Disculpa Este café lo preparaste con agua del inodoro Porque sabe a mierda Oye, ma Estamos bien ricos Así seguro que no ofendes a nadie Los guardados en el cajón de las medicinas Los que tenías escondidos para que no los encontrara ¿Qué? ¿Pensaste que no los iba allá? A ver, a ver, a ver No te lo comas No te lo comas Enséñame ¿Cuál es chocolate? ¿Y estos, ma? Santiago, no seas bruto Estos no son chocolates, niños Son las Santes Lool Vas a cagar todo el día, loco Como me hago a los gamers De la Playstation Del PC Gamer De Xbox ¿Pensaste que iba a hacer un chiste sobre gamers? Todos somos iguales, bro Piensa Muy bien ¿Sabías que siempre que tiras unos tenis Gucci Van a caer parados? Gucci Hostia Rosita Zapatería Mira que son ¡Ya llegó la verga! Rosita Zapatería Ya cabrón, son las once y yo me voy Si sé, pero quiero acostarme temprano Quiero regular el sueño Me ha acostado súper tarde todos estos días Así que hablamos mañana ya Voy a dormir Sí, sí, ya verás A dormir ¿Qué pasaría si Shrek Usara el Tsukuyumi infinito? Panas a los que hay que hacerles un monumento Por sus grandes aportes a la humanidad ¿En algún momento fuiste beneficiado por este pana? Y nunca se lo agradecí Carnal que preguntó el mismo problema que tienes tú Hace diez años Con todos los detalles y todo igualito En Yahoo Respuesta Hermano, gracias por salvarme hoy Sí, la verdad es que eso es cierto Se parece un montón a Willyrex ese chaval Soy la copia que te da tu profe de biología Sobre la célula Es verdad esto, tío Hostia, estos tíos Alumnos nos vamos de paseo a China Las pibas Ay amiga Alista las lechugas y los tomates Que vamos a conocer a Jackie Chan Dicen que es vegano como nosotras Los pibardos con la poronga Más dura que un diamante ¿Dónde está? Alanga-alanga Alanga-alanga Habla español ¿Cuál es el mejor alien de Ben 10? Materia gris Este güey nunca era planeado O sea, siempre salía por error Como yo soy el menor de cuatro hijos Me siento identificado con él Así que le vamos a dar diez de diez Ultra T No me acuerdo mucho de él Pero tiene nombre de Chela Así que me cae bien Bestia Quizá no lo sabías Pero este actor no iba a salir en la serie Originalmente El papel lo tenía este Zuru 2004 Pero abandonó el proyecto Para protagonizar la bella y la bestia Luego sigue a 4 Pues este brother y Salma Hayek Son la prueba de que en Veracruz Si hay talento Y solo falta apoyarlo Cuatro brazos Estaría cabrón ser este güey Imagina las posibilidades Podrías tocar la batería bien perrón Bailar muy bien Literalmente todo lo podrías hacer El doble de rápido Por ejemplo Si estudias una carrera de cuatro años En la UNAM Solo te tomaría cuatro años Cuatro años Fantasmático Este güey es como mi papá En toda la serie Solo lo vi como dos veces Yo recién despierto Agarrando el cel ¿Qué dices? Esto no me ha pasado en la vida No me ha pasado en la vida ¡Hostias! ¿Qué dices, chaval? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, qué dices? Me está petando la cabeza esto, eh ¿Qué me estás contando? Preguntas de rápida Responde lo más rápido que puedas Hombres o mujeres ¿Has sido infiel? ¿Has sido un proje en TikTok? ¿Qué me dirías si te digo Hawái de vacaciones? Publicidades, con que me salgan mil veces Nunca voy a abrir Laura quiere conocerte A mí qué coño me importa Está a cinco kilómetros de ti Bueno, marico, puede estar a cinco kilómetros O en la puerta de mi casa Yo no la quiero conocer No sé quién es Laura Desde el 2010 En todas las páginas que me meto Laura quiere conocerte Marico, Laura, déjala intensidad No te voy a conocer Ese tío es un puto jefe ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Muchas gracias No me llaméis más Adiós Pesaos, colega Jodiéndome el vídeo Madre mía, eh Mujer, inventa algo Acabo de inventar el cerillo Seguro que la consider... Claro La consideran bruja, ¿no? Gente, maté una bruja y descubrí los fósforos ¿Ves? Ya sabía yo que la iban a considerar bruja Hola, ¿sí vengo por el trámite? Sí, ¿edad? 18 recién cumplidos 18 años de aporte tenés vos, hijos de puta... Bueno, ¿sexo? Y ahora por la cuarentena casi nada Pero antes de la cuarentena tenía como 5 o 6 novias Masculino y alto virgo ¿Profesión? Sí, creador de contenidos audiovisuales Ah, director de cine Sí, de películas de un minuto Hago TikToks Desempleado ¡Hey! ¡Hacer TikToks es un trabajo! Claro, recién vino otro TikToker Le pedí que me firme un papel Me quiso cobrar 50 dólares Bueno, ¿y por qué te querés cambiar el nombre? Porque me llamo Aquiles Brinco Me lo puso mi papá Pensó que iba a ser divertido Un boludo Bueno, me lo quiero cambiar por algo más normal ¿Y por qué nombre te lo querés cambiar? Goku, SSJ, Altatula, Bro Así, todos juntos Dios mío, este país se va al carajo Toma, dale este papel a mi compañero para seguir el trámite Hola ¿Qué hace? 18 años, qué hijo de puta Che, profesión Hago TikToks Ah, otro desempleado Pero la concha de la... Dime qué signo sos y te diré quién eres Qué signo sos ¿Quién eres? Hostia Lo va a encerrar el sarcófago, pobrecito El aldeano, tío Hostias ¿Qué le va a hacer? Lo va a matar ¿Qué iba a hacer? Estoy flipando O sea, no sé qué es lo que le va a hacer, eh A ver Vale, ya lo he entendido Ya lo he entendido, sí señor Muy bueno Muy bueno, muy bueno Bueno, chavales, la verdad han sido buenísimos los TikToks de hoy Han sido buenísimos, de verdad Un aplauso a Kevin Que cada día se lo ocurra más Y a todos los que salen en los vídeos por hacer esto posible Súper mega like a la recopilación si os ha gustado Una suscripción al canal Abajo también tenéis el de Kevin Os mando un besito Nos veremos en la próxima Acordaos de activar todas las notificaciones ¡Adiós! Eh, cuidado No, no, esta no Que esta tiene copy Espera, pon otra, pon otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!